Las propiedades de las fragancias son muchas, pero vamos a hablar del secreto de la sexualidad. Las antiguas sacerdotisas utilizaban el poder de los aceites para rejuvenecer, preservar la belleza y despertar la atracción sexual de los hombres. Hasta el día de hoy, las fragancias forman parte integrante de los sentimientos y las pasiones amorosas. Algunos de los secretos de Cleopatra y Nefertiti han llegado hasta las mujeres modernas, que poseen los secretos del arte de amar. Conocedoras de los secretos de la magia, y de las leyes de la atracción amorosa, las sacerdotisas siempre han utilizado fragancias de amor. En este caso, el hombre se ve afectado tanto en el plano físico sensual como en el energético sutil. Psicólogos modernos e investigadores experimentados han demostrado que el olor excita la imaginación y actúa sobre las partes del cerebro responsables del deseo sexual y del estado de los genitales. Además, la aromaterapia tiene un efecto favorable sobre la recuperación y el rejuvenecimiento de la piel. Desde el punto de vista de la magia, las fragancias del amor afectan a la activación de los cuerpos sutiles y desencadenan el mecanismo subconsciente de atracción sensual hacia la pareja. ¿Cómo utilizar hoy los secretos de las sacerdotisas del amor? Habiendo aprendido verdades simples, es necesario comprender que para obtener un resultado sostenible es necesario aplicar un complejo de influencia aromática sobre la pareja, y hacerlo regularmente, cambiando periódicamente las mezclas amorosas. Es importante que comprenda el principio de acción, que consta de varios componentes. El primer componente es un cuerpo limpio y sano, sobre el que se aplica la mezcla de amor en las zonas donde se encuentran los grandes vasos sanguíneos, las arterias y los ganglios linfáticos. Esto le permite causar la atracción sexual más vívida, y apasionada a usted hombre en un momento determinado. Además, puede provocar un aumento de la potencia, y potenciar las sensaciones sensuales del tacto. El segundo componente es la ropa de cama, que le permite fortalecer en la mente de un hombre el resultado que desea. Para ello, añade la fragancia de amor creada o un aceite elegido durante el lavado. El tercer elemento, el incienso, mezclas humeantes en una lámpara de aroma, que actúan sobre los centros energéticos de la pareja, y crean una atmósfera de sensualidad, relajación y romanticismo. Fragancias para el amor y la atracción. Pasemos ahora a los secretos de las sacerdotisas del amor que utilizaban el poder de los olores. Es importante tener en cuenta qué olores exactamente atraen y repelen a la pareja, para no llegar a una situación desagradable. Después de todo, las reacciones alérgicas a ciertos irritantes son comunes en el mundo actual. Intenta averiguar qué olores le gustan a un hombre, o utiliza una mezcla combinada, cuya receta aprenderás. Pasemos a los olores específicos y su influencia en el elegido. La nuez moscada aumenta la resistencia y la sensibilidad de las zonas erógenas. La canela provoca relajación e inmersión en el mundo. De las fantasías eróticas, el cedro favorece la liberación sexual. El pachulí provoca una fuerte excitación y aumenta la potencia. El pino permite activar las fuerzas para una relación sexual prolongada. El sándalo revela deseos sexuales secretos y fetiches. El ylang ylang permite alcanzar la cima del orgasmo. El romero revela ternura y voluptuosidad. El jazmín amansa los complejos y la timidez. El neroli permite prolongar el tiempo del orgasmo. Y la culminación del placer. Cómo utilizar correctamente los aceites aromáticos. Te he dado aceites versátiles y asequibles que te resultarán fáciles de encontrar. Estos aromas pueden utilizarse puros o en mezclas, según el tipo de hombre, su edad y su estado de salud. Recuerde que los aceites aromáticos tienen un olor demasiado brillante e intenso. Así que intente encontrar de antemano las proporciones adecuadas. Depende de la calidad del aceite, del tamaño de la habitación y de las posibilidades del sistema de ventilación. Al aplicarlo en el cuerpo, es importante saber que la intensidad del aroma depende de la hora del día. Por la mañana el olor es más intenso, y por la noche está más atenuado. No aplique fragancia en el cuerpo antes de una reunión. Realice este procedimiento al menos tres horas antes del contacto directo. Los baños con aceites aromáticos deben tomarse diariamente por la noche, necesariamente después de haberse lavado el cuerpo con los medios de higiene habituales. Nunca debe añadir aceite a la espuma del baño, le recomiendo que utilice sal marina y, a continuación, añada al agua entre 5 y 7 gotas de aceite esencial. Recetas de mezclas de amor Ahora pasemos a la preparación de varias fragancias de amor universal. Para la aplicación en el cuerpo, es necesario utilizar el aceite de jojoba como base del cálculo, 2-3 de la base a 1-3 de los aceites esenciales. Si utiliza incienso para fumigar la habitación o lavar la ropa, la base se excluye, solo quedan las proporciones de aceites aromáticos. La primera receta de las antiguas sacerdotisas, 5 gotas de ylang ylang, 3 gotas de romero y 3 gotas de nuez moscada. Esta fragancia de amor hace que un hombre encienda una pasión tormentosa, y provoca la asertividad de la acción. La segunda receta de las sacerdotisas permite aumentar el placer sexual y el tiempo de las relaciones sexuales, 6 gotas de pachulí, 4 gotas de madera de cedro y 2 gotas de neroli. La tercera receta permite inducir una fuerte atracción sexual y emocional sostenida en un hombre, 4 gotas de pino, 6 gotas de pachulí, 3 gotas de ylang ylang y 3 gotas de jazmín. Es importante saber que la preparación más eficaz de las fragancias de amor se realiza durante la luna llena o el periodo de luna creciente. Ahora podrás aplicar en la práctica los antiguos conocimientos de las sacerdotisas del amor, para atraer la atención del elegido y mejorar las relaciones sexuales, logrando estabilidad y armonía de sentimientos. Te deseo sinceramente que con la ayuda de estos secretos alcances la cima del poder femenino en el arte del amor y la seducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!